Yo hablo también con otras personas, pero fiel a mi tradición de todos los años, en Navidad, yo les deseo a mis compañeros y compañeras una feliz Navidad. Y yo no hablo bien, pero hablo a través de mi armónica. Entonces yo... What a wonderful world. And I say to myself... No, 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 no.